¿Qué mierda? Ay, pero ahora no me pongan en cuadro y disol, porque es bien cansado. Ya no quiero cargar comida. Debes que cargar el topper. No, ya, no lo voy a sacar. Vámonos ya, no quiero. Vámonos. ¡No! Vámonos ya, pues. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues ya, que fue así que te tomamos. ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Mis medias? Ah, esa de quién es. Échale la mochila. ¿Dónde tienes tu basura, negra? No traigo. No traigo en la bolsa. Me dieron ganas de... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, se le zafa su manita! ¡Se le zafa su... ¡Y en el puro cervezaso! ¡Ay, qué! ¡Ella no me ha caído el agua! Mira, se va a caer, se va a caer esta loca. Se envarió. Ya no le des vuelta con la mano, mejor. ¡Ya, no, ya, no, ya! ¡Ya, no, ya, no, ya! ¡Ya, tira, ven! Y luego nos preguntaron que es dónde vivía la muchacha güerita que se contaba con el niño. ¡Uy! Tenía el muchacho grande porque tenía piocha. Ah, no. ¿Cómo va a preguntar eso si su cuñado sí sabe dónde vive? Ah, pues es lo que yo digo, no sé quién sea, pues... ¿Y yo no? ¿Quién anda Dulce? Dulce anda como no, de ahí de la escuela, pero vieron...